desde Culiacán, Sinaloa, que tiene que ver con uno mismo. Toda la enseñanza que ustedes reciben en las sesiones de actividades de metafísica son enseñanzas del conocimiento de uno mismo, pero es un conocimiento invisible, más allá de lo físico. Dado ese motivo, pues se le nombra metafísica a ello, pero esta es una enseñanza que nos sirve para todos los niveles, para todos los puntos y demás. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de lo que es dentro de nosotros, de lo que está, pero que es invisible. No lo podemos oler, no lo podemos tocar, no podemos comerlo, existe, sin embargo nosotros no lo vemos. Y porque no lo veamos no quiere decir que no exista, ustedes están pensando y yo no veo sus pensamientos, y yo tengo sentimientos, pero nadie ve lo que yo estoy sintiendo. Entonces, eso justamente es el estudio de lo que somos, porque el cuerpecito, pues sí, es el exterior, que hay que tenerlo bien limpiecito, con buenos olores, con arregladito. Ustedes cuando se vienen a sus actividades, pues vénganse de lo más lindos, porque aquí les vamos a decir que siempre se pongan bonitos. Porque esta enseñanza ofrece una transformación a un mundo bonito. Cualquier persona que esté aquí es porque quiere abonitarse, existe esa palabra, ponerse bonito, poner su vida bonita, arreglar todos nuestros asuntos y que todo esté bonito. Esto es muy importante porque cada uno de nosotros comienza justamente con el interior a ese respecto. Uno tiene que trabajar sus pensamientos y hacerlos bonitos, sus sentimientos y transformarlos. Si hay algún obstáculo que te impide pensar bonito y sentir bonito, allí está el detalle que hay que observar. Tú tienes que tener pensamientos bonitos por todas las personas con las que sabes que existen, con las cuales convives. No tendría que haber ningún pensamiento fuera de lo bonito en tu vida. Si detectas alguno allí, alguna persona con la cual tengas reservas, algo por allí, algún asuntillo, eso es una alerta amarilla para que nos demos cuenta en este momento. Si también tenemos ciertos sentimientos con algunas personas, esto también es una alerta. Cualquiera de esos tipos de puntos son obstáculos para nuestra vida bonita. Porque hay un principio que se llama de vibración y todo, tú tienes que ser interiormente lo que se vive en el exterior. Entonces, muchos estudiantes se empiezan a dar cuenta de este formato, de que todo el trabajo que uno tiene que hacer está en uno mismo. Y cuando lo descubren, Shazam, se transforma todo su mundo de un día para otro y se vuelve un mundo completamente bonito, perfecto, feliz. Esto es muy importante, sobre todo en el ámbito de lo que estamos hablando es del perdón. Si uno descubre por allí que hay un obstáculo para pensar, sentir y vivir de manera bonita, uno lo que necesita trabajar es el perdón ante esa situación. El perdón es un desintoxicante de nuestra mente y de nuestros sentimientos. El éxito que nosotros estamos esperando, nuestro bienestar, nuestra vida bonita, nos está esperando después del cruce del perdón. Ese es el lugar que nosotros tenemos que llevar y por eso es uno de los pilares de la enseñanza que vamos a trabajar. Entonces, esta enseñanza es de observación, es de que nos observemos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro mundo físico y a medida que podamos observarnos más, les quiero decir sin reservas, sin afiches, sin etiquetas, que uno no diga, ay, yo tomé esa decisión y por qué me casé con esa persona y ya, ya te estás ajusticiando, ya, ese no es el juego del día de hoy. El juego del día de hoy es que te observes, que te des cuenta y entre más te permitas observarte sin reservas, sin etiquetas, sin nada, vas a poderte dar cuenta de algo superior, de una libertad que existe dentro de ti. Hace un ratito estábamos almorzando algunos estudiantes de acá y me preguntaba un estudiante, mira, tú dices que seamos conscientes, sobre todo en el tema de político y de elecciones, yo nunca he estado enterrada de las elecciones y cómo le puedo hacer por allí. Y le dije, bueno, ha habido debates, ve el debate y obsérvalo completamente. No juzgues, si puedes verlo solito, velo solito y date cuenta de todo lo que pasa ahí, pero no etiquetes nada. No digas, este es bueno, este es malo, este es el bueno, este es el malo y este es el feo, ni nada de eso. Observa, 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 observa. Antes de recibir, porque ya de pronto ahí se ponen las tías fanáticas, ya enviar mensajes y tú ves ya los muros y todo eso, y yo lo que hago en tiempos electorales es prácticamente bloquear a todos los políticos, porque ¿qué es lo que… a todas las personas que quieren poner pensamientos políticos en el Facebook? ¿Me entienden por qué? Porque si yo quiero investigar, yo voy a investigar y voy a ver toda la historia. Pero cuando yo permito que alguien me diga, mira esto, mira este es el bueno, este es mi gallo, este es aquí, ya tu observación no se está produciendo, no estás trabajando tu observación, no estás tomando conciencia por ti mismo de todo y eso es justamente lo que no debe de ser más, porque entonces estaríamos cayendo en algo que se llama fanatismo. Y esta enseñanza es de conciencia, es de estar alerta, es de ser auténtico, es de ser feliz, libre a cada momento. Y si tú tienes una creencia política, una creencia dogmática, algo, un juramento que tengas dentro de ti y demás, no eres libre. Ese tipo de cosas castran la vida. Entonces, bueno, ahora empecemos a practicar con esta auto-observación el día de hoy. Esto es justamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. La mejor auto-observación que uno puede hacer es la meditación. La meditación es para observarte a ti mismo, para observar tus pensamientos y tus sentimientos, sin juzgar, como ya los platicamos y demás. Hay cuatro ingredientes que siempre les recomendamos en las sesiones de metafísica. ¿Recuerdan? Que hay que practicar a diario. O sea, un buen metafísico practica estas cuatro cuestiones diariamente. Vamos a permitir, Pablo, que accedan ya a los últimos y listo. El primer punto es… El orden es indistinto, el orden de los factores no altera el producto, pero el primero es la oración. La oración es justamente, pongámoslo así, una conversación. Ponle tú. Tú tienes a tu papá, a lo mejor está contigo, a lo mejor no, pero la oración sería una conversación cuando vas a visitar a tu papá. Una visita que haces allí. Es una conversación. La meditación es una visita. O sea, primero meditas, visitas, después haces oración, platicas, haces oraciones y platicas con tu papá. Después haces, le preguntas cómo le ha ido, cómo está su vida y demás, que eso es el estudio. Estudiar las leyes de la vida es conocer más al padre. Y por último, le pides tu domingo. Y eso es lo que se denomina la oración científica. Cada uno de estos cuatro pasos, meditación, oración, estudio y oración científica, son cuatro puntos o cuatro elementos importantísimos de nuestro trabajo interior. Porque con eso haces la visita completa, te enteras de todo lo que es, platicas y pides tu domingo al final, ¿verdad? ¿Para qué están los papás si no es para dar domingos? Entonces, son cuatro puntos muy importantes, pero la meditación es el comienzo de todo esto. Entonces, hoy vamos a aprender a meditar, vamos a aprender una técnica de meditación muy, muy, muy sencilla para que ustedes lo practiquen. Esta meditación siempre la vamos a focalizar en el entrecejo. Recuerden que aquí es el punto donde ustedes se dan cuenta de las cosas. Aquí es donde ocurre lo verdaderamente importante en nuestra vida. Es en el entrecejo. Antiguamente se hablaba de una raza de cíclopes en Grecia. Esos cíclopes se decía que eran seres o titanes de un solo ojo, que tenían el poder, tenían poderes. Entonces, eso es solamente una historia, una metáfora, para explicar a las personas que tienen discernimiento espiritual, que tienen entendimiento superior, entendimiento del ser, que es justamente lo que estamos estudiando el día de hoy aquí, que ustedes puedan ver con los ojos o con la vista superior del ser. Muy bien, justamente la totalidad de la vida es lo que también conocemos como el universo. Un universo, una sola vida, una versión de los hechos, un verbo, un verso, un universo. O sea, nosotros nos vemos, tú estás allí, yo estoy aquí, etcétera, etcétera, pero en realidad nosotros somos parte de la vida que está transcurriendo al mismo instante mientras estamos acá. Entonces, todos somos parte de esa sustancia de la vida. La vida no se puede dividir, por eso, cuando uno no tiene pensamientos o sentimientos de agrado hacia otra persona, como esa persona es también parte de la vida, te bronqueas tú con la vida, no te estás bronqueando con esa persona, te estás bronqueando con la vida misma, porque todos formamos parte de esa versión, pues, de esta vida. Entonces, es tan importante considerar todo que es una ley universal que se llama la ley de síntesis. Y esta ley enuncia, todos somos uno. ¿Qué dice? Todos somos uno. Eso es así. ¿Qué es lo que sucede? Nos volvimos diversos acá, para que cada uno de nosotros aprendiera por medio del uso de su conciencia, por medio del uso de la enseñanza, de su práctica. Cuando tú procedes correctamente, te va bien y todo fluye en armonía. Y cuando no, las cosas no salen tan bien. Las situaciones, porque en metafísica no decimos la palabra problemas, ocurren justamente por perder de vista la ley de la vida universal. Y los problemas o las situaciones ocurren para que nos demos cuenta que hemos perdido este camino de la totalidad de la vida. Muy bien, dice Jiddu Krishnamurti, un gran sabio que vivió hasta hace muy poquito, ¿verdad? En 1986, él dice, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías hacer. Y ese es uno de los puntos muy importantes. Nosotros tenemos intereses en la vida, de hacer, de movernos y demás, y todo eso. Y hay intereses que son naturales. Pero nosotros debemos darnos cuenta que el objetivo más grande que podemos realizar en la vida es ser como somos. ser lo que venimos a realizar, ser nuestro propósito en la vida, en su cumplimiento. Eso es lo más importante que puede ocurrir en nuestra vida, que encontremos el lugar que nos corresponde. Pero ese lugar solamente está en el centro, en el equilibrio, en la observación de la vida. Entonces, es muy importante este trabajito. Hay tres niveles de la mente, el supraconsciente, la conciencia y la inconsciencia. La mayoría de las personas están en este estrato de la inconsciencia. No saben ni cómo se llaman, no saben ni por qué hacen lo que hacen. De pronto, se dan cuenta que no se casaron con la persona que creían que se casaron. Y entonces, eso es vivir en la inconsciencia. En este caso, por ejemplo, del ejemplo que estamos poniendo, de la persona con la cual te casas. Tú debes de saber cómo es su familia, cómo son los vínculos afectivos con su familia, qué tendencia tiene esa familia, de dónde vienen, a dónde van, qué hacen, si son cariñosos o no. Porque recuerden que todo se replica, todo se replica en el subconsciente. Y esa persona con la cual te empatas, en dado momento va a replicar lo que le enseñaron o lo que vio en su vida familiar, en el esquema familiar, en el esquema laboral también, en todos los ámbitos. Pero, por observación, por estar atento, te das cuenta de todo eso. Por eso hay un periodo de conocer a la persona, de ir, de visitar, de conocer a las familias, etcétera, etcétera. Así no puedes decir que nadie o que no lo observaste. Uno tiene que darte cuenta de eso. La observación nos va a proteger, la observación primero de nosotros nos va a poner bien, nos va a colocar en el lugar que nos corresponde, va a hacer que tengamos pues una existencia muy, muy favorable. Observación, vamos a leer todos juntos. La observación es la base de la conciencia, de la supraconciencia y del contacto con el ser. Observar, observar es percibir, percatarse, conciencia, darse cuenta de los hechos sin agregarle. Oye Román, ya vi que mi suegra es una tremenda. Ya le agregaste. O sea, los adjetivos, las calificaciones, las etiquetas. Observa, date cuenta de los hechos, date cuenta de la realidad de las cosas, pero no lo catalogues. Hay que apagar ese celular, no sé por qué está sonando. Querida, hay que apagarlo. No apagaste nada. Apágalo, por favor. Te estoy oyendo que está prendido. Por favor. Miren, aquí se viene a estar concentrados. Si tú tienes algo más importante por lo cual recibir un mensaje, una llamadita y demás, pues nada, deberías de estar donde tu mente está, donde quieres estar. Es muy importante eso, porque en el trabajo este de la conciencia, no sirve de nada hacer de cuenta que, como le hacíamos en la antigüedad, va a misa, ah, es una buena persona. Y por atrás, puñaladas traperas a todos los cristianos. Eso se utilizaba mucho, todavía hay gente que tiene ese tipo de cosas. Si va a misa, es que es una buena persona. Y si no va, pues es mala. Y una persona que a lo mejor no iba, puede ser más espiritual que una persona que está allí pasando el tiempo y demás. ¿Esto qué quiere decir? Ser conscientes de las cosas. Tan importante. Entonces, hay que darnos cuenta de las cosas. Hay que darnos cuenta de todo lo que nos está ocurriendo, de lo que estamos haciendo, de este tipo de cuestiones. Si nos portamos bien, si cumplimos con las situaciones, si dejamos algo allí suelto y demás, eso, finalmente, es un atentado contra nosotros mismos. Contra nadie más, ¿me entienden? O sea, es como decimos, a nadie engañas. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen pareja y buscan otra pareja, ¿qué es lo que sucede? Pues ellas son las mismas que se están haciendo eso para ellos mismos. Entonces, ¿uno qué cree? ¿Me entienden? Esto es un trabajo de autoconcienciación, por supuesto. Es un trabajo de observación, de darnos cuenta de las cosas, de observar las cuestiones, la conciencia nos va a hacer felices, porque cuando tú te das cuenta de eso, está muy bien. Hay personas que nacieron para tener un trabajo de oficina. Hay personas que nacieron para estar en un trabajo en relaciones públicas, en platicando con todos y demás. Hay personas que necesitan silencio para trabajar. Hay personas que nacieron para vivir y tener y crear hijos y todo esto. Y hay personas que no nacieron para eso, ¿me entienden? Pero ¿de qué depende? De que nos demos cuenta de nosotros mismos y no nos engañemos en nuestras preferencias sexuales, en nuestros intereses, en para lo que somos buenos, pero eso requiere observación. Observación. Regresamos al punto central de todo esto. Necesitamos darnos cuenta, como decimos, para qué soy bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi vida? Y dice, es saludable y muy beneficioso estar en estado de alerta, observándose y observando las cosas que lo rodean a uno. Esto evita los errores, las trampas y los desaciertos. Esto es muy importante, no hay que tomar una decisión si no observamos primero. Hay veces, qué sé yo, te viene una cuestión y tú decides a la primera. Tómate tu tiempo, observa. Cuando alguien te viene a presionar a que tomes una decisión, es porque hay algo que no está bien en esa situación. Porque el tiempo siempre debería ser perfecto, todo en armonía, todo debería de acomodarse y hacer clic en cada engranaje, en su momento y demás. Pero si alguien te dice, ya fírmale, ya órale, ya aquí, allí eso huele mal. Por eso la observación es con los cinco sentidos. Tenemos cinco sentidos físicos. Vista, olfato, gusto, tacto y oído. Esos sentidos físicos se vuelven sentidos metafísicos cuando tú vives en estado de observación. Y es lo que la gente llama clarovidencia, claraudiencia. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ves con los ojos, que observas las cuestiones completamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa cuestión, ¿cómo huele? No solamente el olor, sino ¿a qué huele eso que te están proponiendo? Hay cosas que se ven bien, pero huelen mal. ¿A qué hay algo sucio detrás? Bueno, no literalmente, ¿verdad? Pero hay cuestiones que suenan bien, que se ven bien, no huelen bien. Y hay personas, hay situaciones que huelen bien, pero se ven mal. Los cinco sentidos te ayudan a que tú puedas observar las cosas antes de tomar una decisión. Así nunca nos arrepentiremos de nada, con los ojos bien abiertos. Vamos a leer todos juntos. Darse cuenta, tomar conciencia requiere valor, inteligencia, decisión, y no molestarse ni dejarse afectar por lo desagradable que se descubra. Por el contrario, estar dispuesto a asumirlo y a cambiarlo. Esto es así. Este es un punto súper necesario de la observación. Cuando uno se da cuenta que algo dentro de uno no está bien. Uno tiene que darse cuenta. Creen que los metafísicos de pronto somos optimistas ciegos. Y la realidad es que no. Somos positivistas. ¿Qué quiere decir esto? Positivismo científico. Que te das cuenta de tu herramienta de observación. Tu cuerpo, tu vida, tus asuntos. Tú eres un experimento que estás haciendo contigo mismo. Entonces, cuando te observas, dices, ya me di cuenta que mis relaciones, o que mi economía, o que mi salud, no han sido del todo buenas completamente. Lo observas. Y ahí es donde te das cuenta de eso para producir un cambio. Pero tiene que hacerse la acotación, tiene que hacerse la observación. Eso es lo que, en verdad, son los correctivos. Los llamados de atención que nos pone la vida. Los correctivos son observaciones que nos hace la vida con nosotros mismos para que nos demos cuenta de las cosas. Antes de que ocurra un accidente, una persona recibe más de tres avisos. Son como siete avisos. Alerta amarilla, alerta amarilla, alerta amarilla. Y esa persona sigue, 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 sigue. Se va a caer. O sea, vienen las llamadas explosiones de karma. Viene cuando todo le explota y le reviente a una persona. Pero no fue en un instante. Fue sistémico. Fue una situación completa. La observación es justamente imperceptible y el individuo empieza a cambiar. Cuando tú te empiezas a observar, empiezas a cambiar justamente de manera natural, sin que tengas que mover este dedito. Pero debes de estar dispuesto a observarte, a hacer observación dentro de ti mismo. Esto es como los niños. ¿Qué edad es la edad más traviesa de los niños? ¿Los seis? ¿Los tres? No, pero no tienen conciencia los tres de lo que hacen. O sea, yo, por ejemplo, Brenda, cuando se esconden para hacer cosillas. De los seis en adelante. Aquí está la maestra Berta. Los tres, pero no creo, todavía yo creo que están inconscientes. O sea, que un niño sabe que está haciendo algo allí. A los seis, pónganle ustedes. Un niño de seis años. De pronto estás en la casa cuidándolo y se escucha silencio. Algo está haciendo. Y entonces te acercas y si tú haces el ejercicio y te le quedas viendo al niño, el niño va a dejar de hacer lo que esté haciendo. ¿Por qué? Porque se siente observado. Así son nuestros cuerpos. Así es nuestra mente. Cuando empiezas a observar toda la marabunta de pensamientos que tienes es como el niño juguetón allí. Se siente observado. ¿Y qué sucede? Deja de estar haciendo lo que estaba haciendo. Si tienes que trabajar algo y te vienen pensamientos, distracciones y demás, observa ese pensamiento que te viene de distracción. Es un niño juguetón que está allí que entre más te des cuenta de eso, lo vas a cachar. Y te va a ir muy bien, por supuesto. Un genio de la ciencia por supuesto es Albert Einstein. Es uno de, pues una persona sumamente espiritual, pero él abordó la espiritualidad o el universo a Dios, a la vida del lado científico. Y él justamente explicó que cuando el hombre descubra su propia ecuación va a poderse desmaterializar en un sitio y materializarse en el otro. O sea, la teletransportación. ¿Qué quiere decir esto de descubrir su propia ecuación? Que te conozcas a ti mismo, que conozcas todo, 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 todo. Haz de cuenta que te pusieron un cuerpecito físico que tienes para esta vida. Te pusieron un cuerpo mental, un cuerpo emocional, eso es lo que vamos a ver en las próximas sesiones también. Pero cada uno de ellos tiene una tendencia distinta. Tu pensamiento puede ser de un tipo imaginativo, por ejemplo, o puede ser tendiente a estar pensando en el pasado. tus sentimientos pueden naturalmente ser positivos o negativos, la mayoría de las personas están siempre sintiendo negativo, debes de observar esa tendencia, no para justiciarte ni para decir qué mal ni demás, pero para distinguir tu propia ecuación, distinguir tu propio pensamiento y tu sentimiento, ¿verdad? Muy bien, Albert Einstein, ¿cómo somos? La única manera de salir de la inconsciencia es observando, haciéndonos conscientes de cómo somos, actuamos, pensamos y sentimos, tenemos que empezar a darnos cuenta de ello en todos los ámbitos, sin reservas, empezar a observar eso, eso por supuesto nos va a traer un gran adelanto. Dice Albert Einstein, dijo, cuando era joven descubrí que el dedo gordo siempre acaba siendo un agujero en el calcetín, así que dejé de ponerme calcetines. O sea, vean esto, dice, cuando era joven descubrí que mi dedo gordo hacía un agujero siempre en el calcetín y dijo, por eso dejé de ponerme calcetines. ¿Qué quiere decir eso? Conciencia, no que dejen de usar calcetines ustedes también, ser conscientes de todo en nuestra vida y así tomaremos decisiones inteligentes, así no estaremos etiquetados de que tú tienes que ser como tu hermana, tú tienes que ser como tu hermano, tú tienes que hacer esto que yo hice, tú tienes que vivir de este modo. Eso es mentira, eso no es lo verdadero, eso no es la verdad de tu vida porque cada persona es su propia vida, tiene su propio karma, tiene su propia energía y demás. Muy bien, el estado de sentimiento, bueno vamos a observar los sentimientos, ¿verdad? Nadie te puede decir cómo sentirte, hay que ver la plenitud del sentimiento, no es que cuando tengas un sentimiento negativo digas, ay no, yo soy metafísico y digámoslo así como que le des la espalda así naturalmente, observa qué es eso, hay gente que dice permítete sentirlo, no, esta técnica no es eso, es observa el sentimiento, te vino una rabia, un coraje, algo que quieres agarrar cosas y aventarlas, obsérvalo, observa ese sentimiento, esto es así, los sentimientos ya los tenemos cargados dentro, ya tenemos digamos así la pólvora cargada dentro, ¿qué es lo que ocurre? estamos esperando, cuando tenemos algo así, estamos esperando el primer pretexto para soltarle allí la descarga, algo que salió mal en el trabajo, una situación con la familia, un asunto ahí pendiente y explotas, tú no estás explotando contra esa persona, contra esa condición, esa es una descarga de sentimientos que tienes allí atoradas, obsérvala, ¿por qué te sientes así? ¿por qué ves eso? entonces estaremos produciendo una transformación, vamos a leer, si observas tu odio y agresividad serás menos agresivo, más permeable y amoroso, cuando cesa la identificación con el cuerpo se acaban las diversas emociones que se atraviesan, esto quiere decir que tus sentimientos no son tuyos, que tus pensamientos no son lo que tú eres, que nos hemos identificado con ellos y todos decimos yo siento, yo pienso esto y demás, pero la realidad es que esos son, cómo decirlo así, programaciones, nos programaron a sentirnos así, a ser asado, a pensar de este modo y demás y eso no es lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros, una persona enojona, corajuda y demás no nació así, se la fueron programando porque pasa desde chiquito, eres igualito a tu papá, cuando tiene hambre se enoja y empiezan a programarle al chiquillo desde muy pequeño, ¿verdad? Entonces, nada, así me comentaba un estudiante que a su hijo le decían, pues ya se imaginarán desde muy pequeño un adjetivo así, el gruñón, y luego cuando aprendieron metafísica a su mamá le dijo, ¿saben qué? Ahora de ahora en adelante él va a ser Don Amable y le cambiaron el nombre a Don Amable y entonces todos, toda la familia se puso de acuerdo, ¿verdad? y le dijo a los hermanos todo es Don Amable, Don Amable, Don Amable y ¿qué pasó? Don Amable porque todo lo que tú piensas lo proyectas pero cuando le proyectas menos que perfecciona a alguien lo estás estigmatizando, lo estás marcando, lo estás etiquetando, no estás observando, no estás viendo la raíz, ese tipo de cosas no existen, por eso en metafísica tenemos un tratamiento que decimos le quito poder a lo negativo, tú ves a alguien que tiene una tendencia destructiva en su vida, tú debes de, si eres tú, decir le quito poder porque ¿quién le dio el poder? uno mismo, uno mismo le dio el poder a pensar que uno no puede lograr algo, a pensar en la falta de prosperidad, en la falta de salud, uno le dio poder mental, cuando tú notas que tienes esa carga, esa bomba allí, la desactivas, pero si no la observas ahí se queda y ese es el gran, 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 gran asunto que tenemos que trabajar, ¿cómo detectar las bombas atómicas que traemos dentro? ¿cómo creen? Observándonos, es el único punto como vamos nosotros a poder, pero si decimos no, yo así soy, yo así nací, estás evadiendo la observación, no va a haber transformación, no va a haber cambio y todo esto va a ocurrir así, esto es sumamente interesante, la propuesta es que antes de que acabe el día, cuando se vayan a dormir, desactiven todas las bombas atómicas que traigan, quiere decir morir mentalmente, emocionalmente, o sea, renunciar, cuando tú te vas a dormir, tienes que borrar todo lo que te ocurrió, no importa cómo haya sido en ese día y borrar todo, 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 eso es el perdón y por eso antes de dormir uno puede hacer un decreto, si quieren lo podemos trabajar y decimos pido perdón a todo aquel que necesite mi perdón y lo brindo incondicionalmente a todos ok, entonces pido perdón y lo doy a todos o sea, estás en dos vías ¿qué quiere decir eso? que borras, 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 borras todo de tu subconsciente, todo lo tóxico que pudiste haber jalado ese día porque no es armonioso levantarse un día nuevo pensando en cosas de ayer eso es justamente estar pensando en el pasado eso es estar viviendo en el pasado y ya se los he dicho ¿qué es lo que ocurre cuando una persona vive en el pasado? algo peor algo peor algo peor le salen arrugas una persona que vive en el pasado las arrugas salen por vivir pensando en el pasado por acordarse de cosas del pasado ¿qué es lo que sucede? tú con el pensamiento le estás dando órdenes a tu cuerpo y entonces cuando una persona piensa en el pasado le está diciendo a las células de su cuerpo que se queden allí ¿y qué es lo que pasa? las células se dejan de regenerar ¿y qué es lo que sucede? pues hay una célula que se quiere quedar y se quiere quedar y se quiere quedar y se quiere quedar pues se restira se reseca y no se regenera y es la razón justamente de lo que llamamos arrugas entonces puros pensamientos en el presente dejen que los muertos se entierren a los muertos decía Jesús en este aspecto no estén pensando en el pasado cómo hubiera sido etcétera ya tienen que soltarlo tienes que perdonarlo y uno tiene que perdonarse a sí mismo si uno tiene esa tendencia también y decir yo me perdono de todo pensamiento de todo pensamiento discordante pero trabajar esto como lo estamos haciendo muy bien la realidad es una mera ilusión aunque una muy persistente o sea las cosas que vemos no son reales todo vive en nuestra mente todo el mundo que hemos creado es un mundo mental entonces decimos ah está el piso le pones una rayita aquí y otra rayita aquí se llama estacionamiento y eso son dos rayas pero ¿qué hacemos? el mundo en el cual vivimos lo hemos creado mentalmente todo es mental tu vida tú la has creado mentalmente todo lo que te ocurre lo has creado mentalmente si no estás haciendo algo en tu vida que te agrade cámbialo transformalo mentalmente primero observalo tienes que darte cuenta de eso ay no es que todo en mi vida está bien y está cayendo el techo están peleando todos en la familia no ¿me entienden? tienes que observar ok ya detecté ya te caché ya caché el error en la matrix ya caché el error mental que puede estar allí yo le quito poder a esto y lo conjuro a desaparecer ¿cómo es? le quito poder a esto y lo conjuro a desaparecer ¿cómo es? le quito poder a esto y lo conjuro a desaparecer Le quito poder a esto y lo conjuro a desaparecer. Muy bien, en sesiones próximas vamos a ver el rayo electromagnético de luz violeta, que es lo que popularmente se conoce como el rayo violeta, los rayos ultravioleta que tienen esa función de purificación. Muy bien, ahora entremos al mundo mental. Cuando veas la plenitud de tu ignorancia es posible que cambies. Entonces, uno tiene que observar lo que no sabe, más que vanagloriarse en lo que uno sabe. Porque cuando creemos que sabemos o estamos seguros de que sabemos algo, es justamente cuando no sabemos lo que creemos que sabemos. ¿Sí me dice entender? Una persona que está 100% segura de algo, es 100% seguro que no está seguro de nada, que lo que esa persona cree y piensa y demás, está mal. Eso es lo que se llaman los fanáticos. Una persona fanática, dicen los que saben, no tiene sentido del humor. ¿Por qué? Porque esa persona cree ciegamente en eso. Y cuando uno cree ciegamente es lo que les decía desde el principio, uno es como si hiciera un voto con esa cuestión. Y como hay una ley que se llama la ley de impermanencia y que todo cambie, todo se transforma y demás, la vida te va a venir a decir, no mijito, no puedes dejar las cosas aquí. Tienes que darte cuenta de los errores que has cometido, se deben a falta de conciencia, planificación y orden. Ahí está la clave. Las cosas que salen mal no son mala suerte, no es que los astros se desalinearon, ni que hicieron por ahí un trabajito, ni nada de eso. ¿Qué quiere decir? Falta de conciencia. Planificación y orden. Son los tres puntos en los cuales debemos de trabajar para que todo esté perfecto. Conciencia, ponernos a estudiar eso que queremos que salga bien. Planificación, bueno, voy a poner a hacer mi pastel el día de hoy. Y orden, pues poner los ingredientes en el momento correcto, etcétera, etcétera. Pero es así. Al observar, vamos a leer, al observar en ti y a tu alrededor lo que has aprendido, esto deja de ser ideas y conceptos porque lo estás percibiendo y viviendo totalmente. Esto es muy importante y es la razón por la cual no deben de creerle a nadie nada, especialmente al que está aquí parado frente a ustedes. Estas sesiones no son para que ustedes crean todo lo que yo les digo. Estas sesiones son para que ustedes vean que de esto que se dice, ustedes lo verifican con su trabajo de observación y de conciencia. Y entonces ahí sí cambia la cosa. Cuando uno ve que un decreto, que una situación, que algo que uno está trabajando ahorita con su vida, porque cada uno en esta sesión está trabajando algo en su existencia. Si no es conscientemente, es inconscientemente. Pero ¿qué ocurre? Allí es cuando uno se da cuenta y dice, ok, me cuadra, entiendo esto, ya lo vi. Y a veces tardan en caer los veintes. Por ejemplo, aquí nos vemos cada quince días. Esos quince días puede ser el tiempo en los cuales ustedes se dan cuenta de toda la sesión que tuvimos el día de hoy. Toma su trabajito, el trabajo de la conciencia. La mente es muy hábil, la mente es nuestra mejor amiga si la sabemos utilizar, pero lo que hace es que entonces crea situaciones o crea pretextos para no observar. Y dice, no, es que en mi familia siempre hemos sido así. Los Chávez y Chávez, no sé si aquí hay algún Chávez y Chávez. Ay, perdóname, mija, pero ya te... Somos así. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese decreto? Está justificando la mente por qué se vive mal, por qué no se está bien y demás. Cuando ustedes identifiquen un error y demás, no lo justifiquen. Cuando alguien los acuse, se los he platicado, de ser malos, de ser discordantes, de ser lo peor, no se justifiquen y se defiendan. Esa persona te está dando la oportunidad de observarte, de decir, mira qué bueno que me lo dices. No, bueno, no se lo digas, pero tú dentro de ti. Esto es una oportunidad para yo observar. Y es el ejemplo, ¿verdad? Si te dicen que eres envidioso o envidiosa, bueno, a ver, ¿dónde podría yo ser envidioso o envidiosa? El otro día, ¿verdad? Fui y me compré unas papotas así, les eché Valentina y las escondí en mi rinconcito ahí en la casa y no le di a nadie. Sí, tengo, soy envidioso, no le compartí a nadie eso. Y te da un ámbito, ¿me entienden? A lo mejor es una tontera, pero ¿qué estamos yendo? A los puntos más, 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 más pequeñitos. A esto se refería el Maestro Jesús cuando decía, sean buenos en las cosas pequeñas y yo les haré en las cosas grandes. Eso quiere decir, sean observadores y precisos en las cosas pequeñitas. porque como es adentro, es afuera, como es en pequeño, es en grande. Si ustedes se vuelven personas detallistas, estar al punto, estar puntuales con las cosas que, que al parecer son los detallitos y demás que nadie ve, las cosas macro de su vida van a ser perfectas. Todo mundo va a querer vivir como ustedes viven, que seguramente ya es así. Dice, todo el mundo tiene que sacrificarse de vez en cuando en el altar de la estupidez. Albert Einstein. ¿Qué quiere decir esto? Que todos cometemos errores. ¿Y está mal cometer errores? No, sí está mal, porque son errores. Lo que, lo que queremos decir es de que estamos en un proceso de aprendizaje, ¿me entienden? Ok, lo que está, lo que, pues lo que no funciona para la conciencia, es pasarlo por alto, justificarlo, decir, no es que, yo no, yo no, yo no sabía nada de eso. Ahí está el asunto, que no funciona para nada en la vida. Dice Albert Einstein, el auténtico problema está en los corazones y en las mentes de los hombres. Es más fácil desnaturalizar plutonio que desnaturalizar el malvado espíritu humano. Y eso es justamente para lo cual son estas sesiones, para que trabajemos con nuestro interior. Todo este tipo de cosas son estigmas mentales, son etiquetas mentales. ustedes son la vanguardia metafísica, la vanguardia mental, la vanguardia emocional en Culiacán y de este modo en Sinaloa. en uno de los estados más importantes de este país. Y esto justamente depende de ustedes y de todos los que estamos aquí y vivimos aquí el tiempo que estemos acá. Si se produce una transformación en cada uno de nosotros, una observación, empecemos a observar algo, modifiquemos algo, simplemente. Entonces empezaremos a ver grandes cambios en nuestra vida. Pero empecemos con los detalles, empecemos a observar las cosas que queremos nosotros trabajar en nuestra existencia, empezar a trabajar con nuestra propia ecuación. Esto es así. Vamos a hacer meditación ahora mismo y es muy importante que estemos en esta disposición de observar nuestros pensamientos, de observar nuestros sentimientos, observar cómo nos sentimos. ¿Cuál es la energía dentro de nosotros? El calorcito, el frío, estamos hiperactivos, estamos tranquilos, sentimos paz, sentimos nervios, etcétera. Sea lo que sea que sentimos, tenemos que observarlo nada más. Tenemos que dedicarnos a esta observación. Entonces, hay que observar lo que somos. No puede haber distracción. Todo es uno. Entonces, bueno, vamos a hacer este trabajito de observación. Bien, ya saben, hay que colocarse en un lugar cómodo, ahorita lo vamos a hacer aquí, con su columna vertebral recta, los dos pies firmes en el piso, que no haya ninguna obstaculización para la actividad de meditación. Esta meditación que vamos a trabajar es la meditación de conciencia de sí mismo. Es una meditación de autoconciencia. Vamos a trabajar la observación del cuerpo físico, después la observación de las emociones, después la observación de la mente y nos vamos a concentrar, por supuesto, en algo todavía que es, pues, nuestra propia conciencia. O vamos a observar nuestra propia observación, que es lo más profundo que se puede hacer. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer nuestra vista, vamos a hacer nuestra vista física como si viéramos en el punto que se encuentra en nuestro entrecejo, con los ojos cerrados. vamos a respirar tres veces, a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio y a nuestro propio tiempo. Estación metafísica de conciencia plena. Ahora toma asiento. Asume una postura corporal cómoda. nada, nada, con tu espalda recta, tu columna vertebral erguida, apaga y desconecta los celulares y electrónicos a tu alrededor. Ubícate en un lugar a gusto, silencioso y bien iluminado. Ahora toma asiento. Asume una postura corporal cómoda, con tu espalda recta, tu columna vertebral erguida y que tu cabeza esté en alto con tu barbilla perfectamente horizontal paralela al piso. Si has escogido una postura oriental en posición de flor de loto o si es la postura occidental en una silla, cerciórate de que esa postura es la correcta y cuando la tengas no te muevas más. Determínate a quedarte en esa posición a lo largo de tu meditación. Determínate a realizar tu meditación durante los próximos minutos. Decide hacerlo cerrando tus ojos. relaja el cuerpo, suelta las extremidades superiores y luego las inferiores en completa tranquilidad. Respira hondo y saca el aire como suspirando en tres ocasiones. Y solo observa tu respiración en el ritmo y espacio en el que lo estás haciendo. Cuenta tres respiraciones y ahora toda tu respiración llévala a la nariz. Realiza tu inhalación y exhalación como comúnmente lo haces. Cuenta tres respiraciones a tu propio ritmo, espacio y tiempo. Piensa en esa respiración que es tu fuente de vida. Lo único que te mantiene conectado con la vida y lo único que verdaderamente existe en el presente es tu vínculo con la expresión de la vida. Ahora estás meditando en tu propia respiración en tu propia respiración que es lo más natural de la vida. Estás en presencia de tu propia vida quedándote quieto en silencio y simplemente respirando. ahora piensa y siente en el latido en el latido de tu propio corazón. siente esa pulsación allí donde te encuentras es el pulso de tu vida date cuenta de que el latido es el origen de vida a través de tus venas y arterias dota de vida cada parte de tu cuerpo el cerebro y todos los órganos. Reflexiona en ese pulso de tu vida y cuestionate por un momento de donde viene la energía que hace latir el corazón. Toma conciencia de tu respiración y del latido de tu corazón alternadamente. Ahora date cuenta de tu cuerpo físico y obsérvalo. Comienza a poner atención parte por parte en tu cuerpo observando sin cambiar tu posición. En la región de la cara date cuenta del tope de tu cabeza tu cabello y cuero cabelludo tu frente las cejas los oídos la nariz las fosas nasales y la región debajo de la nariz. Date cuenta de la boca los labios la barbilla y la quijada. Ahora el cuello el trapecio los hombros los brazos antebrazos muñecas manos dedos y palmas en la región del torso observa la clavícula el pecho el plexo solar la espalda la espalda alta y baja el vientre observa los glúteos piernas muslos pantorrillas tobillos pies con sus plantas y dedos los glúteos date cuenta de todo ese sistema físico y toma conciencia de ello ahora toma conciencia de las emociones date cuenta de las sensaciones que tienes de temperatura si es calor o frío si es húmedo o seco si es áspero o suave si tu respiración es ligera o profunda solo observa todo lo que sientes date cuenta de los sentimientos que tienes sin más no los justifiques ni los juzgues pasa ahora a concienciar la mente los pensamientos que vienen y van observalos simplemente y no importa como vengan no te ates a ellos si a lo largo de la meditación has tenido otro tipo de pensamientos simplemente date cuenta de ello y observales sin más date cuenta que el propósito es la conciencia de observación ahora lleva tu atención a la altura de tu cabeza en tu entrecejo allí se encuentra un centro de conciencia un núcleo donde yace aquello de lo que te das cuenta es un punto en el entrecejo en tu frente enfócate allí y busca descubre por ti mismo lo que se encuentra allí busca y descubre aquello que te hace ser aquello que te hace decir yo ¿qué es eso que te hace decir yo? reflexiona dentro de ti ¿quién soy yo? hazte esta pregunta en ese punto sede de la conciencia es un descubrimiento que por ti mismo realizarás dándote cuenta de lo que eres sin más ni más comprendiendo comprendiendo lo que te hace ser allí estás tomando conciencia de las cosas sin más descubre por ti mismo el yo que se encuentra allí de yo soy el yo lo que es el yo usted es igual a sino a l pan ambos mor Gracias. Gracias. Meditación metafísica de conciencia plena. Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración, de nuestro aliento, del lugar en que nos encontramos. Y poco a poco, amorosa y dulcemente, vamos a ir abriendo nuestros ojos. Cada quien durante la meditación concienció del físico a lo más metafísico. En el punto final de la meditación nos concentramos aquí en el entrecejo, ¿se acuerdan? Este es justamente el punto de conciencia del ser. ¿Se acuerdan también de la glándula pineal? La glándula pineal es lo que favorece que nosotros tengamos esta concentración nuestra conciencia del ser. Allí, en ese punto final, pues es algo muy misterioso. ¿Me entienden? O sea, es el ser lo que en verdad nosotros somos, que somos conciencia. Antiguamente, creíamos que estábamos divididos, que una cosa era la conciencia, otra la presencia, otra nuestra motricidad o movimiento, otros los sentimientos, otros los pensamientos, la respiración, escuchar, sentir, saborear. Y eso es justamente que nosotros somos el punto que permite que haya todo esto. Y esta observación nos dimos cuenta de todos estos aspectos. Esta meditación, si ustedes la trabajan a diario, por las mañanas, les va a traer muchísimos beneficios en su pureza mental, en ser lo que verdaderamente son. Pero eso solamente ocurre con un proceso de observación. Cada quien observa su mente, se debe dar cuenta si se distrajo mucho durante la meditación, si no, si se concentró, si no. Y no pasa absolutamente nada, porque el ejercicio es de observación. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, bueno, es como si nos pusiéramos a ver lo que traemos dentro. Hay un maestro muy famoso que se llama el maestro Serapis Bey. Él vive en Egipto. Y cuenta la historia que cuando un estudiante llega allí, lo primero que hace él es que le observa todos los pensamientos y los sentimientos y la verdad es que no salen cosas muy bonitas a primera mano. Dicen los que saben, o los que han estado allí, que se siente uno muy mal de que una persona o un maestro con tanta sabiduría y demás le vea todo lo que piensa uno. Todas las cosas que están allí guardadas. Pero ese trabajito de auto-observación es lo que va a ir haciendo, va a ir limpiando las capas de nuestro subconsciente, que son sensaciones, que son emociones que tenemos ahí guardadas. Muy bien. Ahora con, ya hicieron una parte muy importantísima que es la meditación en el ser. Ese centro del ser es todo el cúmulo de los pensamientos más felices, más poderosos, más prósperos, más agradables que hayan logrado a lo largo de toda su existencia. Allí es donde se almacenan, ustedes hicieron contacto con el centro donde está la verdadera esencia de sus vidas. Ahora lo que vamos a hacer es una llamada evocación del ser, que son lo que conocemos metafísicamente como los decretos. la conciencia del ser puedes proyectársela a otra persona. Por ejemplo, si tú ya eres una persona feliz, resuelta, tú puedes proyectarle esa felicidad y esa paz mental a las personas que tú quieras. Entonces, puedes hacer que esa persona, si tú eres una persona amorosa, amable y demás, puedes hacer y transformar a esa persona en una persona amable, evocándole y le puedes decir yo soy en ti el amor divino o yo soy en José o yo soy en Chanita, pues, quien sea. Exactamente, pero ¿por qué? Porque ya hicimos la concentración, porque ya hicimos contacto, pues hicimos meditación. ¿Se acuerdan qué era la meditación? La visita. Cuando vas a ver a tus papás, bueno, mientras no los vayan a saber muy seguido, porque también todo en los excesos te jalan, ¿verdad? Pero cuando los vas a ver, ¿qué pasa? Te sientes feliz, te sientes contento de poderlos ver, quieres que te cuenten y quieres contarles cosas, actualizarte de todos los chismes y todo lo que ha pasado en la familia, ¿no? Bueno, la visita te energiza. La meditación es la recarga directa desde la fuente que necesitamos para que nuestras oraciones, nuestros decretos, todo lo que nosotros proyectamos funcione. Entonces, bueno, vamos a hacerle ese tratamiento a quien ustedes quieran de amor divino, ¿verdad? Y podemos decirle, yo soy en ti el amor divino. Piensen a esa persona y tráiganla aquí a su entrecejo, tráiganla aquí frente a ustedes y van a decirle mentalmente, interiormente, yo soy en ti el amor divino, yo soy en ti el amor divino, yo soy en ti el amor divino. Gracias, Padre. Muy bien, este punto del entrecejo es muy importante. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Ya estoy por terminar, pero esta historia es importante, es la historia de David y Goliat. No les voy a hacer el cuento largo, para eso hay un libro que se llama la Biblia, que lo trae todo el cuentito completo, sin dibujitos ni nada, pero sucede que David era un pastor que se enfrentó al soldado más fiero de los filisteos, una persona de ejército, esto es una metáfora. Eso quiere decir, una persona cuando se dice que es un pastor, quiere decir que es una persona que cuida a los demás, que tiene algo que cuidar, que preserva la vida y todo lo que la vida es el bien, el amor a los seres humanos, a todos. Y Goliat representa el pensamiento destructivo al cual le hemos dado mayor poder a lo largo de nuestra vida. David con todo y todo, con todo y todo dijo, pues yo puedo contra él, le dije, estás loco, sí, yo puedo, yo he matado cucarachas con mi resortera, yo puedo contra el goliate ese y también osos y pulgas también. Y entró valiente, por eso ustedes ven el David de Miguel Ángel que está desnudito y tiene un gesto de valentía muy fuerte. Ese es justamente dentro de nosotros pues el pensamiento superior. Antes de entrar al terreno, David tomó tres piedras, tomó su onda como su resortera, tomó la primera piedra, giró y se la lanzó a Goliat y la piedra le pegó justo en el entrecejo, cayó, desfalleció, perdió la conciencia y allí aprovechó David, le sacó su propia espada y acabó con él. Eso es una metáfora de cómo trabajar con un pensamiento, una persona, una situación de lo más negativo posible que puede existir en nuestra vida. Nosotros somos ese David. Las piedras que se toman son, la piedra quiere decir fe, es el poder, es lo bueno, lo positivo. Es que cuando tú proyectas un decreto, cuando tú haces un decreto, tú le debes de proyectar desde el entrecejo al entrecejo de esa persona o de esa situación o de esa cuestión que está pasando, al punto central y la vas a desactivar, pero tiene que ser de manera consciente. Seguimos con Albert Einstein, dice, sólo aquel que se consagra a una causa con toda su fuerza y alma puede ser un verdadero maestro, por esta razón, ser maestro lo exige todo de una persona. Maestro no es aquel que enseña, maestro es una persona que ha logrado el dominio de sí mismo, el dominio de su propia vida, la maestría de su propia vida y por supuesto, eso comienza con el dominio de nuestros propios pensamientos, el dominio de nuestros propios sentimientos, que observemos antes de reaccionar cuál es la tendencia de nuestra vida y qué es lo que está planteando allí. Y bueno, allí está Albert Einstein, hay una serie muy nueva que debe estar en Netflix, en todas esas cosas que se llama Genius, se la recomiendo muchísimo, es toda la historia de Albert Einstein completita en todos los puntos importantes y bueno, se van a culturizar y van a aprovecharla bastante. Sí, por allá, dudas. Sí. Ya, antes de que lo pongamos como un presentimiento, son cuestiones que tenemos que observar, ¿me entienden? O sea, eso, qué sé yo, me pasó algo antier que todavía yo sigo diciendo, bueno, ¿por qué pasó eso? Por ejemplo, un ser querido, el fin de semana se le acabaron todos sus datos del internet de su celular y aparte su casa, su conexión de wifi y todo eso se rompió la fibra óptica y el cable y todo eso, estaba incomunicada de internet, que ya es algo, es un commodity. Eso, aunque lo veamos así como aleatorio, tiene un simbolismo, no nos clavemos en, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿qué estoy haciendo? ¿se me va a desconectar a mí el cable o que me voy a desenchufar o qué? No, obsérvalo, date cuenta de lo que está pasando, te va a venir la respuesta de las cuestiones, pero tienes que observarlas, no puedes, como decir, ah, no, no es nada, por ejemplo, ustedes saben que todo es metafísico, todo es causa y efecto, todo es como es adentro, es afuera, cuando se rompe algo, por ejemplo, quiere decir que se rompió algo dentro de nosotros también, cuando se rompe un cristal, es que se rompió dentro de nosotros una cristalización, cuando vas por ahí por la calle y alguien, qué sé yo, así sin nada, te da un empujón o te avienta o te ve feo y demás, eso requiere observación, ¿me entienden? Es que hay de dos, o causa y efecto, nosotros miramos feo a alguien sin darnos cuenta o nosotros tenemos ese tipo de pensamiento allí, entonces tenemos nosotros que darnos cuenta de ese tipo de cuestiones, hay cosas que a veces postergamos observar, a veces porque son seres queridos que tenemos cerquita de nosotros y que queremos mucho y decimos ¿sabes qué? yo quiero esta persona y demás, yo sé que esa persona es así, asado y demás, pero tengo la esperanza de que cambie o esto o el otro, no puedes cambiar a nadie, tú tienes que observar cómo es esa persona contigo desde el principio, cómo es el vínculo, cómo es esto, cómo es la química, cómo es aquí, cómo es allá y todo eso y entonces podrás darte cuenta de las cuestiones, pero no puedes decir, no puedes esperar que esa persona se transforme, no puedes esperar y decir que nadie te lo advirtió, uno tiene que darse cuenta de las cuestiones absolutamente y trabajarlas de frente en uno mismo, ok, ¿por qué estoy en esta situación? ¿por qué estoy en esta relación destructiva? ¿por qué me está pasando esto? ¿qué dentro de mí no he observado que saca ese coraje cuando me hablan de este tema? y me quiero defender, porque quererse defender es, hay algo que está guardado ahí que saca las garritas, mediten, observen, dense cuenta de sí mismos, de sus pensamientos y sentimientos y estarán haciendo el trabajo más importante, detectar al chiquillo ese que está allí haciendo cosas mientras nosotros nos volteamos y se terminará una inconsciencia y a cambio estamos poniendo allí una conciencia, pero es muy importante hacer este trabajito de observación, dudas si las hay para terminar esta actividad del día de hoy. hay un CD, un audiolibro donde vienen las meditaciones diarias, en este caso bueno, se los voy a traer para la próxima para que lo puedan tener, pero les vamos a facilitar esa información y demás para que puedan meditar con ese audio pues a diario y viene más completo, o sea, no nada más es una meditación, es una de cada uno de los días con unos aspectos, hay también respiración rítmica que esto es muy importante, pero ya se los pondremos para la próxima actividad, ¿vale? Sí, por allá. Allí te agregaría otra pregunta, ¿nuestro cuerpo físico es lo que somos únicamente? Un cuerpecito físico que se va, que se quede en la plancha, que está en un ataúd, ¿es lo que somos? Hay algo que energiza al cuerpo físico, ¿verdad? Hay una energía, una fuente de energía, ¿nuestros pensamientos son lo que somos? O sea, nuestros pensamientos, ¿hemos pensado del mismo modo toda la vida? Entonces, no, hay algo que allí nos debemos de dar cuenta que son cambiantes. Nuestros sentimientos, ¿siempre han sido los mismos? Son también fluctuantes, ¿nosotros somos eso? lo que hemos hecho es una identificación con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que tenemos físicamente y eso es lo que llamamos la personalidad. La personalidad se va a quedar aquí, la personalidad, digámoslo así, es como el moldecito, es el molde, es el monito, es el muñeco que utilizamos para desenvolvernos y ganar conciencia de la vida y de las cosas, pero no es lo que somos, no es lo que somos que un día se acaba el cuerpecito físico, se acaban los pensamientos y se acaban los sentimientos y nosotros entonces, ¿qué somos? ¿quién da más, quién da menos? Hay una palabra, por ahí la tienen, es que son muy metafísicos, entonces se van a los temas metafísicos más populares, sí, estás igual tú, he hablado de eso toda la sesión, es la palabra que más he dicho, somos conciencias, somos puntos de conciencias, ¿qué quiere decir eso? Somos aquello de lo que nos damos cuenta, la conciencia es la actividad de todo lo que tú eres, este punto que tuvimos aquí es ahí el punto de la conciencia, es de lo que te estás dando cuenta ahora mismo y esa es la actividad más grande que podemos tener en nuestra vida, por eso nos gusta aprender cosas, porque estamos alimentando la conciencia, nos estamos dando cuenta de más cosas dentro de nosotros y ese es un proceso que nos va a llevar pues a vivir felices, contentos, cuando habla la gente a veces de este tema del despertar de la conciencia, se ponen batitas blancas, barbas así y empiezan shalala, shalala, despertemos la conciencia y todos bailan felices y demás, pero el despertar de la conciencia ya se lo están topando ustedes uno a uno, con ustedes mismos, porque nadie puede, o sea, meterse allí si ustedes no hacen ese trabajo primero, nadie puede trabajar la conciencia de otra persona, hay personas que tienen la actividad o el don más grande que se puede tener en la vida, el poder más grande, el superpoder más grande, ese lo tenía Connie Méndez por ejemplo, el poder de despertar el ser dentro de otra persona y eso es justamente de lo que se trata aquí, que nosotros despertemos ese poder interior, que cuando tú te des cuenta lo que está allí produzcas en tu existencia todo el poder, todas las transformaciones, todo lo feliz, todo lo positivo y demás, allí está el detalle, esta sesión llevo 10 años de estudio de metafísica y apenas lo entendí, hace poquito, si ustedes entre más dóciles mentales sean, entre más apertura mental tengan, entre más trabajito, entre más consistencia en esto logren, ya la armaron, porque aquí está el detalle completo del juego de la vida, la conciencia, somos renovados por la transformación de nuestra mente, nuestra conciencia se renueva, adquirimos nuevas capacidades y habilidades y bueno, justamente este es el, de esto se trata todo esto que estamos viendo, estamos ya en conciencia de sí mismo como por la lección, ¿cómo cuál? 17, ¿verdad? Vamos a ir llevando otros temas, por ejemplo, vamos a ver principios universales, pero esa es la lección como tres, o sea, estamos tocando este texto porque bueno, ya vi que hay necesidad de ver los principios universales, vamos a verlos en la próxima sesión, y bueno, pero eso es de lo que se trata, ya saben que al final de su libro, conforme van tomando las sesiones, hay unas tarjetitas que se van llenando, aquí se pone la firma del facilitador, la fecha, el lugar, le ponen su nombre y demás, cuando completan la tarjetita completa de todos los cursos y demás, mandan su fotito al grupo de whatsapp y demás, para que se les mande a hacer su certificado de participación y así pues se van avanzando en los cursos, este libro en sí contiene tres cursos, ahorita estamos viendo conciencia de sí mismo, pero también está aquí metido psicología de los rayos y también está metido enseñanza primordial, que es lo que vamos a ver la próxima sesión con el respecto de los siete principios universales, cerramos entonces la sesión del día de hoy desde Culiacán, Sinaloa, en México.